Depresión, ansiedad y esquizofrenia son los principales diagnósticos mentales que se presentan en la entidad. Trastornos por estrés postraumático, trastornos de adaptación, entre otro tipo de casos, señala la Secretaría de Salud, que cuenta con una red de atención integral de este tipo de enfermedades. Hay 28 módulos de salud mental, 400 médicos capacitados, 3 centros integrales de salud mental que se llaman SISAME, 6 centros de atención primaria en adicciones, CAPA, 5 unidades hospitalarias con prestación de psiquiatría y recientemente 2 servicios de neuropsicología en hospitales. La entidad tiene pues una red para atender a las personas que padecen enfermedades mentales.